Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte lo que es el unboxing de la caja número 16 de la colección de Fortnite de las cartas oficiales que encontrarás en los kioscos de todo el país vamos a ver que en esta caja nos encontramos con varios skins, varios personajes legendarios del capítulo 2 de la temporada 5 que había salido en el 2021 pero que gracias a que nuestros amigos de Flash Gondor reprimieron todas las cajas las podés encontrar al día de hoy en muchas casas coleccionadoras de figuritas en muchas casas distribuidoras de cartas vas a poder encontrar estos pero los sobrecitos seguramente los vayas a poder encontrar online pero bueno, en algún momento vamos a conseguir estos sobres dobles que tenían cartas de la caja número 15 y de la 16 juntitos así que además de eso vamos a estar abriendo un par de cartas de Naruto Shippuden de la serie 5 que están bastante copadas son los sobres de la serie negra que también los podés encontrar en kioscos de todo el país y bueno, ya se habrán enterado que también hay una carpeta coleccionadora una carpeta coleccionadora para las cartas de Naruto Shippuden pero está fuera de nuestra liga por ahora aún así cualquier carpeta para cartas te puede servir por ahora pero bueno, vayámonos derechito al vicio vamos a abrir la caja número 16 donde vas a ver en la portada de la cajita que tiene varios personajes legendarios varios personajes, son luchadores puros y la caja, mirá, la caja tiene este efecto este efecto brillante que está bastante copado que lo vimos en la caja número 17 y bueno, pero de un color más rojizo de un color más oscurete al costado vamos a ver que están los sobres detrás vamos a ver que están todas las cajas anteriores de las colecciones del 1 la original de todas, la caja azul hasta el número 15 que es la que comparte colección con esta caja pero bueno, vamos a poder conseguirles lo demás lo veremos a continuación lo veremos mucho más adelante y empezamos, empezamos pero antes que nada queremos saludar a todos los que nos siguen y queremos obviamente agradecer a nuestros patrocinadores de esta ocasión que quienes son, nada más y nada menos que rosquitas de Santa Lucía rosquitas para el mate rosquitas sabor dulce que vienen un poquito, un poquito glaciadas que están bastante buenas parecen duritas pero con un poquito de café esto me encantaba estas cositas que vos encontrabas en las panaderías artesanales las panaderías que hoy en día cada vez quedan menos me encantan muchas gracias por patrocinarnos los de Santa Clara y vamos a irnos derechito al visión como verán, en esta caja el computador de cartas nos dicen que la colección número 16 venía del 2609 hasta la carta 2784 recuerden que cada carta de estas colecciones cada caja viene con 32 cartas que vamos a verlos en continuación y por dentro además de tener la página de Instagram de Flash Condor Oficial tenías sacado unas impresiones de varios personajes que podías encontrarte como a Daryl uy, como a Daryl como el Capitán América como al Doctor Doom el Doctor Muerte como lo dicen nuestros amigos los españoles un netball sin máscara y muchos personajes más me gusta que estén impresos por dentro es un detallito bastante lindo de estas cajas recuerden que estas cajas vos podés meter todas las cartas que compré de los sobres las podés meter dentro de las cajas y arrancamos con... el pico Víctor Flair este... el Víctor Flair está bastante copado está bastante copado es un pico como para ir y moler a golpes al resto de los guerreros en combate en batalla tenemos uno con... 965 puntos de tecnología y es hipopalva seguido por la carta de él a la delta flapjack flyer con 840 puntos de tecnología me copa bastante es una ala delta que te cubre con un poco de miel como si fueses una abeja seguido del... vinilo musical del Shark Ride bastante copado con 850 puntos de resistencia y... no sé si ustedes reconocerán esta referencia musical si bien el arco iris hoy en día es el color de la libertad de identidad anteriormente el arco iris aparecía en uno de los discos musicales más conocidos de la historia en un prisma pero bueno que... si vos conocés música vas a entender la referencia seguido del Pill Pack el Pill Pack que es una banana explosiva es una banana que tiene algo especial ahí en el medio vos podés abrirlo y sacar herramientas que Pill Pack tiene 810 puntos de tecnología y obviamente es de nuestro amigo Tilly y es de tipo tijera seguido de... tenemos al My Smith al My Smith o cabeza de tarta está hecho su cuerpo de tarta pero con una... con una marca bien monstruosa tipo tijereta y tiene 935 puntos de tecnología lo podés comer a pedacitos o te vas a transformar también en un hombre tarta seguido de la carta de Galaxy Scout que está bastante copado me recuerda mucho a Silver Surfer o a los personajes galácticos que aparecen en Marvel y este tiene 920 puntos de tecnología y 930 puntos de ataque y es del tipo puño seguido por... noooo Master Chief Master Chief de la serie de Halo al Master Chief no sé si ustedes han visto Live Action de Halo está buenísimo y acá lo encontramos con 865 puntos de ataques y 945 puntos de resistencia el Master Chief es tremendo y además en la serie te podés encontrar a Cortana te podés encontrar una versión de Cortana bastante... bastante linda pero un poco... un poco maquiavélica o sea, ustedes sabrán ustedes conocen la saga de Halo saben que la de los videojuegos es mucho mejor pero igual me encanta, me encanta tenemos acá al Master Chief y seguramente vamos a encontrarnos cartas de su armamento después tenemos a la Heartstoppers o la detiene corazones ella te detiene corazones con su mirada con su pelo con su espadazo y tiene 810 puntos de ataque ¿a quién le podés apagar Headstopper? ¿quién te la va a parar? ¿quién va a parar tu corazón? pero bueno después tenemos el Pick of Widows Fangs que son... ah, pará, mirá mirá son los bastones de la araña o sea, de la viuda mejor dicho pero... preocupados ¿es de la viuda negra o es de otra viuda? y tiene 710 puntos de tecnología me copa bastante porque son son eléctricos o sea, los detenés a golpasos o con electro shots a tus enemigos y después tenés el Pick of Daryl las cuchillas de Daryl las cuchillas de uno de los personajes más grosos de Walking Dead que tiene 920 puntos de resistencia a mí me copaba bastante la serie de Walking Dead porque no solamente tenías a los zombies que venían siendo lentos pero después cuando se juntaban en manadas eran mucho más peligrosos sino que también tenías personajes que sobresalían de lo que era el realismo normal de estas series de estas sagas que son medio futuro distópicas me encantan, me encantan porque tenés personajes como Negan tenés personajes como Daryl tenés a Michonne con la espada con la catara inmortal seguido de sus hermanos zombies es buenísima es buenísimo el diseño de personajes Walking Dead y bueno las cuchillas de Daryl son mortales seguido por un vinilo musical ClickPow Get Down que ahí lo tenemos ahí lo tenemos al Maluma ahí lo tenemos al... es para, es Maluma es Maluma o era... o era Balvin era Maluma o Balvin comentando debajo del video va, debajo del video si recordás si era Balvin o era Maluma el que aparecía en esta jugada y tiene 765 puntos de resistencia feliz en los 4 y después tenemos el Wilhelm Buckler este escudo es mortal este escudo no es como el del Capitán América este escudo tiene púbas este escudo rompe con de todas las defensas del enemigo y también lo puede cortar con sus bordes acanalados son mortales esos bordes y tiene 800 puntos de tecnología me encanta, es poderoso y después tenemos el paso del baile del Living Large o el Largo Viviente el Largo Viviente y lo tenemos ahí este personaje con casco de vikingo con 900 puntos de resistencia y es de tipo puño seguido de... el Power Hawk el Power Hawk me encanta porque está completamente armado tiene una armadura pero de un modo cibernético un modo futurista con 850 puntos de ataque 915 puntos de resistencia está tremendo y es de tipo palma lo que sí se habrán dado cuenta es que varias de estas cartas de la caja tienen los fondos bastante claros los fondos son de colores parejos pero cuando ustedes compraban los sobres de estas colecciones 15 y 16 los fondos ya se volvían distintos tenía fondos dorados tenía fondos flúor fondos que cambian de diseño así que no desesperéis que van a poder conseguir seguramente en alguno de los sobres varias de estas cartas con mejor fondo y después tenemos al Specter Inspector que creo que nos había salido otra versión del Inspector que es obviamente uno de los personajes del Fortnite con el traje de Casas Fantasmas me encantaban los Casas Fantasmas clásicos seguramente habrán escuchado la noticia de que van a volver los dibujos de los Casas Fantasmas pero no me acuerdo si era para Disney o para HBO Max una nueva serie animada de los Casas Fantasmas y bueno la última película no me gustó para nada porque está lleno de referencias nostálgicas que están como bastante evidentes y bueno y la versión de comedia la última que salieron con el Thor tampoco estaba tan buena pero bueno ojalá revivan de alguna forma más copadas después tenemos hablando de copadas al personaje de Riz que tiene el peinado que quiere en todas las guachas que tiene 800 puntos de ataque está buenísimo ese peinado 800 puntos de ataque tipo tijereta y 790 de resistencia seguido del a la Delta Ghost Glider o es decir es decir te puedes tirar del cielo no solamente con a la Delta comunes no solamente con las naves de Star Wars o las naves de X-Men sino que te puedes tirar con la motocicleta del Ghost Rider directamente para quemar el pavimento directamente para caer sobre los demás y hacerles sentir el miedo que tiene no sé si ustedes conocen a Ghost Rider tiene el poder de hacer que quien lo ve directamente a los ojos los ves sus peores miedos sus peores pesadillas sus peores terrones bueno Ghost Rider tiene ese tremendo poder para castigar el alma de los impuros y tiene 910 puntos de tecnología así que es muy buena la Delta después nos encontramos con el pico Harpix Harpix Cloud ¿eh? está buenísimo es como un hacha pero Harpix tiene como un hacha para arpías un hacha arpioso es de tipo puni tiene 955 puntos de tecnología no sé si sabré bien si es para arpías pero está muy bueno su diseño y seguimos con la carta hablando de Aladeltas y de aviones tenemos el Aladelta UNSS Pelican está buenísimo tiene un Aladelta completamente armado equipado para viajar a toda velocidad con 815 puntos de tecnología seguido de el Haunting Squiver Haunting Squiver que es como vendría a ser no sé como se dice en español pero es como la cajita donde pones tus flechas la cava donde pones tus flechas para poder tirar con de todo al blanco con 745 puntos de tecnología es una carta de tipo palma seguido del No Witness No Witness es un graffiti bastante ocupado para aquellos tiradores del lejano oeste para aquellos tiradores mortales tiene este graffiti con 815 puntos de resistencia seguido, seguido, seguido y encima es como si tuviese Nachos como si tuviese Salsa en su sombrero de vaquero a ver acá vimos una buena carta pero acá tenemos otra mejor acá tenemos otra mejor y es Kratos es Kratos del God of War tipo tijereta con 900 puntos de ataque me encanta me fascina y es el Kratos del God of War 4 es el Kratos que tiene barba es el Kratos que tiene hijo es el Kratos que llama todo a muchos de los dioses y todavía le faltan más por aniquilar que se puede decir es uno de los mejores juegos de las franquicias de Playstation uno de los mejores de Sony así que me encanta me encanta esta carta y tiene muy buena a ver 965 puntos de resistencia muy buenos puntajes seguido la Mave la tenemos ahí a la Mave que es medio pelirroja medio grisácea su pelo tiene unos ojos de fuego completamente atrapantes con un collar un collar de dientes de dragones que ella misma cazó y tiene 800 puntos de resistencia y 880 de ataque me encanta muy potente después tenemos miren miren es un personaje flow es un personaje flow con tira fluors bastante misterioso y tiene 910 puntos de ataque me copa me copa es simple pero me copa pero bueno después de Kratos y después de Mave difícil difícil que algo me satisfacente a partir tenemos acá el pico Niyari Warhammer Niyari Warhammer mira como te electrifica este pico está copado está muy bueno medio gamer y tiene 885 puntos de ataque seguido del es un pico pero no acá lo ponen como pico pero son las manos del Hulk Buster son las manos de la armadura que hizo Iron Man para poder detener a Hulk en caso de que se volviese loquito de que quisiese destrozar la ciudad como lo hemos visto en Avengers la era de Ultron y tiene 915 puntos de resistencia está buenísimo porque encima este es un detalle un guiño para los que le gusta Marvel el nombre del o sea el nombre del proyecto que arma a este Hulk Buster a esta armadura de Iron Man contra Hulk tiene el nombre de la novia de la ex novia de Bruce Banner un nombre bastante raro pero bueno vamos con el ala Delta Multi Point Echi Multi Point Echi está buenísimo son como alas son como alas pero bastante táctica medio hexagonales medio como si fuese de Tron y tiene 690 puntos de tecnología de copa ahora vamos con el Guardian Shield el escudo guardián el escudo de los guardianes bastante copado tiene unos 150 puntos de tecnología es clásico es como el que utilizaría el gladiador moderno y mira que mira que ternura lo tenemos acá al graffiti protector ahí lo tenemos al mandaloriano con el pequeño Grogu con el pequeño Baby Yoda como decían muchos me encanta tiene 840 puntos de resistencia y es de tipo puño me encanta y wow vieron que al principio le estable Walking Dead acá la tenemos a Michonne o sea te podía salir la carta de Daryl pero en la caja puedes tenerla a Michonne que mira como te muestra su axila su axila punto de apuntar hacia un espadaso contra quien le mire la axila Michonne es una guerrera Michonne me encantan sus rastas tiene 915 puntos de tecnología y 845 de ataque aguante Michonne bueno en realidad me jajajaja bueno ya vimos las 7 cartas pero en realidad a mi me encantaba mucho Michonne antes de que se volviese la pareja de la pareja del protagonista en la serie porque en la serie de televisión se vuelve pareja y como que baja un poco la guardia ahí se vuelve una mamá más una madrastra para para el pequeño Kart pero sí me encanta y después tenemos al mandaloriano de la serie de Disney Plus que tienen que cuidar al Grogu tienen que cuidar al Grogu hasta que se vuelvan a ver hasta que él pueda terminar de pelear contra bueno contra otro otro ¿sería un Dart? el personaje que tiene de Breaking Bad sería como un Dart tendría que averiguarlo pero sí tiene personajes muy grosos y gracias al Mandalorian se pudo revivir este universo televisivo aunque es de para streaming este universo televisivo de series de Star Wars así que muchas gracias Mandaloriano y también a Joan Favreau que es su productor general y tiene 815 puntos de ataque y la siguiente carta la última de este paquete tiene 920 puntos de tecnología y es el Mancake el hombre de pastel el hombre delicioso el hombre waffle y tiene mirá tiene una mantequita y salsa no sé cuál era la salsa que usan los canadienses la salsa de sauce o algo así pero bueno digamos que tiene miel porque a veces un hot cake unos panqueques inflados con mucha miel delicioso mua que tiene 920 puntos de tecnología pero bueno entonces estas fueron las gloriosas cartas del paquete 16 y nosotros vamos a seguir en algún momento abriendo diferentes cartas más cajas de fortnite porque todavía nos faltan 14 cajas más para coleccionar 14 cajas para coleccionar y tienen personajes muy grosos así que vamos a irnos derechito al vicio pero también tenemos las cartas de Naruto Shippuden que también los puedes conseguir en kioskos y vamos a abrirlas ahora mismo vamos a abrirlas para saber si la suerte nos acompaña y tenemos alguna carta de un Hokage alguna carta de un ninja errante o algo mucho mejor alguno de los personajes que salen en las películas también están en estas cartas y coméntenos coméntenos si les gustan las cartas de Naruto Shippuden sabemos que hay varios fans de la serie de Naruto Shippuden entre nuestros seguidores acá nos muestran todas las cajas que te vienen tiene la caja número 5 que ya la abrimos la 4 la 3 la 2 y la 1 todas estas ya las abrimos y lo puedes encontrar en nuestro canal pero bueno si son fanáticos de la serie de Naruto Shippuden coméntenos así abrimos más sobrecitos díganos cuáles son sus personajes favoritos y si los que abrieron cuáles son los que les tocaron cuáles son las mejores pero recuerden pueden haber tenemos que fijarnos siempre 4 a 6 cartas a veces casi siempre tienen que ser 5 y en este caso son 5 arrancamos y tenemos al a Yategeko uno de los pequeños va uno de los ninjas que aparece ya desde la saga del torneo Shunin él sería un Shounin creo él ya sería un Shounin consagrado con 5 puntos de Ninshutsu bastante bien tipo fuego seguido de Yoroi Akado Yoroi Akado vemos a otro ninja de la aldea de la hoja que es tipo agua y con 5 puntos de Taishutsu bastante misterioso no deja ver sus ojos seguido de todos estos son Shunin todos estos son los que aparecieron en los exámenes Shunin a ver es tipo tierra y es Mizumi Tsurugi alguien se habrá identificado con estos personajes este tipo tierra y tiene 5 puntos de Taishutsu seguido de bueno es Raido Namiyashi Raido Namiyashi tipo trueno y tiene 7 puntos de Ninshutsu me copa que hayan hecho las cartas de los personajes ya son personajes como terciarios pero que se están como que viven en la aldea de la hoja y que bueno después en la gran guerra de los niches aparecen todos para luchar todos los que están vivos obviamente y después tenemos a Baki el capitán del escuadrón este es del escuadrón de espionaje del escuadrón de tortura del escuadrón espía es un campo total es de la aldea de la arena y es de tipo viento acá aparece y tiene 7 puntos de Taishutsu mmm me copa un sobre de personajes terciarios y vamos por el siguiente a ver si nos sale algún protagonista ya las cartas de Naruto ya sobrepasaron las 600 cartas la colección de Naruto ya tiene más de 600 cartas así que vamos van a ver que les van a ir faltando mucho más cartas para completarlas pero tiene más chances que les haga su personaje favorito con diferentes ataques a ver abrimos esta y tenemos arrancamos bien arrancamos bien pero 1, 2, 4, 3, 4, 5 cartas en este sobre y el primero es un Genma Shiranui Genma Shiranui ahí está chupando un palito que era una costumbre bastante arcaica de tipo fuego con 5 puntos de Taishutsu seguido de opa opa tenemos a Heashi y a Hanabi de los Hyuga que vendrán a ser como el suegro de Naruto y la la cuñada prima hermana de Naruto es de tipo agua con 6 puntos de Taishutsu bastante bien toda la familia de ah acá lo tenemos al solito lo tenemos a Hisashi Hyuga el líder va no sería líder este sería el papá de Neji el papá de Neji que me parece que salía pero re friambrado y es de tipo rayo con 6 puntos de Taishutsu y Genjutsu que tiene acá el sello en su frente que es el que le dice que es un sello de control dentro de la familia de los Hyuga para que no ataque a los líderes de su clan seguido de un ninja del sonido random este es un ninja del sonido random no tiene ni ojo no te muestra nada tiene la bufanda que le dio de Orochimaru para que no tenga frío y es de tipo viento con 6 puntos de Eni Shutsu bastante copado seguido por opa lo tenemos ahí a Deidara con el dedo Tensei es el Deidara de los Aka que fue revivido para la última guerra son carta de tierra con 7 puntos en Ninjutsu bastante bien de puntaje pero de copa que aparezcan los personajes todos revividos con el dedo Tensei y bueno que están los personajes de la subtrama de la serie porque algo que tiene de copado Naruto es que tiene muchos personajes que aparecen de trasfondo pero que alimentan a lo que es la idea de una comunidad de ninjas con todos sus problemas con todos sus clanes con todos sus trasfondos bueno entonces tuvimos un unboxing bastante copado cartas que me encantaron como Kratos están en esta caja y bueno y Michonne también y varias cartas de Naruto que siguen aumentando nuestra colección somos ERC esperamos que esto te haya divertido te haya hecho pasar el rato te haya hecho olvidarte de la tarea y nos vemos en una próxima ocasión llenando siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos acá en Instagram y leeremos sus comentarios hasta luego